Y la Fiscalía del Distrito Nacional solicitó prisión preventiva en contra de tres rasos de la Policía Nacional y un ex miembro del Ejército Nacional acusados del asesinato del estudiante de Comunicación Social, Francesca Lugo Miranda, hecho ocurrido en la madrugada del viernes en el sector El Cacique, Distrito Nacional. La Fiscalía pidió medida de coerción en contra de los imputados Emilio Alexander Suazo Suazo, José Manuel Piña Marte, Joan Manuel Genao de la Rosa y el ex miembro del Ejército, Jonathan Alexander Marmolejos Flores.